¿Cómo hacer una gráfica en el plano de coordenadas cartesianas cuando tenemos el plano X y el plano Y? Normalmente el plano X se deja en la parte horizontal y el plano Y se deja en la parte de la columna cuando tienes dos coordenadas, cuando son dos dimensiones. Para esto, tenemos un ejemplo sencillo. En el ejemplo nos dice la primera gráfica, grafique Y igual a X. Entonces si vamos a graficar Y igual a X, por lo general se les da un rango. Que desde tal rango hasta tal rango, grafíqueme desde menos 4 a 4. O sea que ese es el rango que yo voy a colocar en X. Entonces a X le voy a dar desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y Y va a ser lo que me salga de deducir esa ecuación. ¿Cómo así? Entonces mira, tengo el rango de menos 4 a 4 y arranco con X igual a menos 4. X igual a menos 4. Si X es igual a menos 4, ¿cuánto me va a dar Y? Mira, Y te da 4. Veámoslo acá. Mira, Y es igual a 4. A menos 4, perdón. Y si X es igual a menos 4, Y va a dar menos 4. ¿Listo? Siguiente. Entonces si X es igual a menos 3. Si X es igual a menos 3, ¿Y cuánto te da? Mírala. Entonces lo despejas aquí. Y Y va a ser igual a menos 3. ¿Listo? Siguiente. Si X es igual a menos 2, ¿cuánto te va a dar Y? Míralo acá. Entonces Y va a ser igual a menos 2. Siguiente, siguiente. Medio, medio, medio. La entendí. Otra, otra. Vamos con otra. No hay problema acá. Más que veces que se necesite. Si X es igual a menos 1, ¿Y cuánto va a ser? Menos 1. ¿Listo? Bueno, creo que sí. Entonces, a ver, si entendí, si X fuera igual a 0, ¿Y me daría 0? Creo que le entendí. Entonces, si X fuera 1, ¿cuánto me daría Y? 1. Sí, sí, señor. Pero acuérdese bien que es para qué. Que eso es. Pero esto es solo si su fórmula, ¿cierto? Es Y igual a X. Entonces, van a haber casos en los que le van a cambiar ya no X, sino X al cuadrado, o X más 1, o X menos 2, o X dividido, X dividido 4, ¿vale? Esto es para esta fórmula. Entonces, me gustaría que se analice bien esta metodología. Aprendan bien la metodología solo de graficar Y igual a X, nada más. Porque esto se va a replicar muchas, muchas veces. Cuando les digan graficar, esto es lo que se les va a replicar tantísimas veces, ¿vale? Por acá tengo desaparecido un 1, acá se me desapareció un 1, no sé dónde lo metí. Entonces, lo voy a coger de acá, control C y control V. Y lo pongo acá, se me... Hay un 1 desaparecido, ¿dónde está? Hay un 1 desaparecido, un 1 no se desapareció. Repliquen esto. Es la metodología. Aprendes en esta metodología para que la repliquen. Primero. Aprendes en esta metodología para que la repliquen. Gracias.